¿Quién es? Puerta con puerta Esto está abierto para todo el público Y así Vamos a pasar, pasar para acá Por toda Extremadura Seguro que tú también tienes algún vecino Peculiar, de esos que merece la pena conocer Esto va a pelar, patata Y si alguno se aporta mal, ya sabes, le quito el pelo Que somos estraneños y ya está Atento porque un día de estos Llamaremos a tu puerta Programa Puerta con puerta De lunes a viernes a las 9 y 25